El Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores Parejo Frede Valencia ha rendido un homenaje al sacerdote Ángel García, conocido como el Padre Ángel, por su labor en la ONG Mensajeros de la Paz, de la que es presidente y fundador. En el homenaje ha participado el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Sosoro, quien ha alabado la figura del Padre Ángel. Por su parte, Ángel García ha agradecido el homenaje a todos los asistentes. Yo se los agradezco no solo porque es en la persona, sino yo creo que es no a una ONG, como el Mensajeros de la Paz, sino a tantas y tantas ONGs, a tantas instituciones laicas y no laicas, religiosas y no religiosas, que de verdad estamos intentando hacer un mundo mejor y, por qué no, también una Iglesia mejor. Yo, señor arzobispo, gracias por estar aquí. Usted sabe que el Mensajero de la Paz parte de ella y la tiene usted. Tras el homenaje, Monseñor Soro ha presidido una misa en la que ha concelebrado el Padre Ángel, entre otros sacerdotes. En su homilía, el predado ha asegurado que solo el amor nos hace ser mensajeros. Queridos hermanos, llevar la paz es curar la herida a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias, Ángel, porque hoy, en este homenaje, pues nos está invitando el Señor a nosotros también a ser, de alguna manera, miembros de Mensajeros de la Paz, de esta asociación, miembros vivos, que donde estemos, al que encontremos herido, le cojamos. Tras la recepción, se ha inaugurado una exposición sobre el Padre Ángel y la labor que ha desarrollado en numerosos países. Después, Monseñor Soro ha entregado al Padre Ángel el pergamino de Bienhechor de la Humanidad y ha bendecido a los nueve matrimonios del centro que han cumplido este año sus bodas de oro. Igualmente, el Padre Ángel ha entregado un pergamino a Aurelia Martínez, de 95 años, por ser la socia más antigua del centro municipal Parejofre. El acto se ha celebrado en la sede del centro municipal y han asistido, entre otras autoridades, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, Ana Albert, y varios cónsules de países en los que colabora el sacerdote, como Colombia, Ecuador y República Dominicana, entre otros. Gracias. 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 Gracias.